A pesar de que tanto la Policía Nacional del Perú y la Gerencia de Transporte Urbano de Lima han anunciado coordinaciones para el pronto retorno de las fotopapeletas en nuestra capital, varias vías limeñas continúan presentando problemas en su señalética reguladora de velocidad. Esas circunstancias llevaron al Ministerio del Interior a suspender el 23 de septiembre pasado la emisión de dichas sanciones de tránsito. El coronel Roger Paredes, director de la Policía de Tránsito, informó que a pedido de la Gerencia de Transporte Urbano su dependencia se alista a retomar el sistema de fiscalización de tránsito por las fotopapeletas. María Jara, jefe de la Gerencia de Transporte Urbano, dijo que su área tomará parte en la campaña y que si bien hay coordinaciones con la Policía Nacional del Perú para el retorno de las fotopapeletas, aún no hay fecha para ello. Desde que se suspendieron las fotopapeletas, la policía tampoco fiscalista a irrespetos al semáforo o a zonas rígidas y dejó de asistir al centro de control de tránsito, manifestó la funcionaria. Respecto a la señalética, le restó importancia a la necesidad de corregirla, la velocidad está en el reglamento, la prioridad de intervención la tiene las zonas de accidentes, apotó María Jara.